Lucila Latoravillar rompe el silencio y expone el lado oscuro de las redes sociales. Los terribles mensajes que recibe desatan una tormenta de violencia virtual que sacude a todos. En un valiente acto de valentía, la ex-participante de Gran Hermano decide revelar la cruda realidad que enfrenta y cómo estos mensajes amenazantes la afectan profundamente. Las redes sociales, ese territorio aparentemente infinito donde la libertad de expresión se mezcla peligrosamente con el anonimato, se convierten en el escenario del horror para la tora. A través de su cuenta de Twitter, decide compartir con su público los terribles mensajes que ha recibido. La crudeza de las palabras la golpea como un puñetazo en el estómago, mereces morirte. Abusada de mierda, reza uno de los mensajes. Con valentía y determinación, Lucila expresa su sentir en un descargo conmovedor. Afirma que no le interesa lo que los demás piensen sobre su decisión de hacer públicos estos mensajes, ya que está en juego su propia integridad emocional. Reconoce que no sabe cómo puede afectarle un mal día y cómo esos mensajes podrían empujarla hacia una decisión trágica. Enfáticamente, resalta que del otro lado de las pantallas hay personas reales, con sentimientos y vulnerabilidades. Pero el hostigamiento no se limita a un simple mensaje privado. Lucila revela que se enfrenta a un acoso constante en todas las plataformas de redes sociales. A pesar de bloquear al agresor, éste insiste en crear cuentas nuevas para seguir atacándola. La tora denuncia la falta de empatía y comprensión por parte de los haters, aquellos individuos llenos de odio que parecen carecer de cualquier sentido de humanidad. Con determinación, la tora concluye su desgarrador testimonio con una promesa. Mientras sigan acosándola, seguirá exponiendo a sus agresores. Les advierte que si quieren hacerlo, que lo hagan a través de perfiles reales para que después desaparezcan, bloqueen y eviten seguir perpetuando el ciclo de violencia virtual. Es su manera de lidiar con esta realidad cruel y, al mismo tiempo, enviar un mensaje a quienes la acosan, no cederá ante el miedo y seguirá defendiéndose. La historia de Lucila la tora Villar es sólo una muestra de la oscuridad que se esconde detrás de las pantallas. Es un recordatorio escalofriante de que el poder de las palabras puede dañar profundamente y llevar a consecuencias devastadoras. Es hora de reflexionar sobre el impacto que nuestras acciones tienen en los demás, especialmente en el mundo virtual, donde la empatía y el respeto parecen desvanecerse demasiado a menudo.